Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En la ABPA brasileña aplaudieron la decisión bilateral de comenzar a exportar carne de cerdo a México, esto desde la región de Santa Catarina, libre de fiebre aftosa. Se explicó que los envíos estarían destinados al sector del procesamiento, por lo que no supondría una competencia para la porcicultura mexicana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que hasta septiembre México contrajo en 4.5% las importaciones de cerdo desde ese país. Estas 76.000 toneladas adquiridas, valuadas en 176 millones de dólares, representaron la primera caída desde 2021. Quedó aprobado el presupuesto de egresos para el próximo año con 273 votos a favor y 222 en contra. Para la Secretaría de Agricultura se destinó un total de 70.527 millones de pesos, 26% más que en 2021. En el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas analizaron que casi 40% de estos recursos son para los programas presidenciales y en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados se propuso una reserva para incrementar el presupuesto al Senacica. El Centro Mexicano para la Filantropía otorgó el reconocimiento por Mejores Prácticas de Responsabilidad Social e Empresarial 2022 a Granjas Carros de México, esto gracias a su programa de agricultura sustentable. La COP27 que termina hoy en Egipto sirvió de escenario para que el director general del ICA, Manuel Otero, convocara hacia una transformación agroalimentaria con prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente, pero basada en la ciencia para no transitar de forma errónea a una crisis de carestía. El canciller mexicano Marcelo Ebrat comprometió a México a reducir entre 22% y 35% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años. Muchas gracias por acompañarnos en la Breve del Sector por Cicola. Nos vemos la próxima semana.